Equipos cuya paradero no lo sabemos, no hemos podido comunicarnos con ellos, solo sabemos que ese espacio donde nosotros tenemos algunos equipos está rodeado por la policía y yo quiero aprovechar este espacio, Lucía, para demandar el retiro inmediato de la Policía Nacional, que no cometan otro acto de allanamiento ilegal, que no vayan a perpetrar otro asalto, otro robo, que respeten la integridad física de nuestros colegas y que permitan ejercer nuestros derechos para hacer periodismo. Nosotros no somos delincuentes, no estamos implicados en absolutamente ningún delito de ninguna clase para estar amenazados por la policía. Estamos haciendo periodismo. En estos 15 minutos estaremos al aire en Radio Corporación para poder informarle a toda la población. Eso es lo que puedo decirte en este momento y la verdad es que no sabemos lo que está ocurriendo.